De enero a octubre del año en curso el aeropuerto internacional de Chetumal registró un aumento en el traslado de pasajeros pasando de 221.105 a 264.560 usuarios, que significa un alza de 19.7% en comparación con igual periodo del 2017. En el manejo de carga, la terminal aérea de Chetumal pasó de movilizar 109.976 kilogramos a trasladar 1.023.588 kilos, lo que representa un crecimiento sustancial de 830.7%, comparando el periodo de enero a octubre de los años 2017 y 2018. Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafirma su compromiso para seguir ofreciendo servicios de calidad con los más altos estándares de seguridad, acciones que permiten incrementar la conectividad aérea del país. Por cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervendrá ante Aeropuerto y Servicios Auxiliares para que pueda llegarse a una solución de la problemática que enfrenta el proceso de remodelación y modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal, con el objetivo de hacer más eficientes las vías de comunicación del sur de Quintana Roo y acceder a mayores niveles de conectividad.